El océano. Cubre más del 70% de la superficie terrestre, pero apenas hemos explorado menos de un 20% de esta gran masa de agua. En otras palabras, aún nos queda por explorar más de la mitad de nuestro planeta, así que comencemos a bajar desde la superficie. A los 5 y a los 12 metros nos encontramos con los museos subacuáticos de México y de España, respectivamente. Si te apetece aprender submarinismo, el límite del buceo recreativo para los principiantes suele estar entre 18 y 20 metros, y con algo más avanzado podrías llegar hasta los 40 o 60 metros de profundidad. Seguimos bajando y a 200 metros empieza a haber tan poca luz que la fotosíntesis no es posible. Tan solo el 10% de toda la fauna marina vive a partir de esta profundidad. El récord de inmersión más profunda de una ave voladora son 210 metros, el Arau de Brünig, y lo hace alcanzando velocidades de 2 metros por segundo y llegando a estar hasta 3 minutos bajo el agua. A 220 metros se encuentra el río más profundo del mundo, el río Congo, en África. Y a 253 metros es la máxima profundidad a la que ha buceado una persona sin la ayuda de una botella de aire comprimido. Es decir, lo hizo tan solo con el aire de sus pulmones. Este honor le pertenece al austríaco Herbert Nietzsche. Sin embargo, debido a esta inmersión sufrió varios problemas posteriores por una mala de compresión al volver a la superficie. Y a 332 metros fue el récord de inmersión del egipcio Ahmed Gabor, pero esta vez con la ayuda de un equipo de buceo. El récord de inmersión de un ave fue de 564 metros y fue un pingüino emperador en la Antártida. Además, en 2018 se registró una inmersión de este pingüino que duró más de 32 minutos. A 600 metros encontraremos el polémico galeón San José, hundido por los ingleses en 1708. Y digo polémico porque el barco fue del Imperio Español y se hundió cerca de la costa de Cartagena de Indias, en Colombia. Así que ambos países reclaman la propiedad del galeón. Y de momento, este problema legal sigue sin haberse solucionado. A 828 metros se encontraría el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, si le diésemos la vuelta. Al llegar a los mil metros, la luz del sol ya no llega y alcanzamos así la oscuridad absoluta. Está todo completamente negro. A 1200 metros podemos encontrar el apodado animal más feo del mundo, el pez gota. Aunque para ser justos, este es su aspecto fuera del agua, ya que en su hábitat natural es algo más normal. 1280 metros fue el registro más profundo de inmersión de una tortuga, en concreto una tortuga laúd, la mayor de las marinas. A 1642 metros se encuentra el lago más profundo del mundo, el lago Baikal, en Rusia. A los 2000 metros podemos encontrar criaturas tan espantosas como el pez alien y como los lofiformes, esos que asustaban tanto a Dory y a Nemo. Los 2000 metros son, además, el límite del que probablemente es el animal invertebrado más grande del mundo, el calamar colosal. Se estima que pueden llegar a pesar 700 kilos y medir hasta 10 metros de longitud. Poseen, además, el ojo más grande del reino animal, con un diámetro que puede llegar hasta los 40 centímetros, lo cual es un pelín más grande que una pizza de tamaño familiar. ¿Alguien probaría una pizza de ojo de calamar? No contéis conmigo. De 3000 metros son los registros de mayor inmersión de un mamífero marino, el vallenato de Cuvier. Este cetáceo ha llegado a estar hasta 3 horas y 42 minutos aguantando la respiración, el récord absoluto para una ballena. A esta altura también se encuentra el coral que vive a mayor profundidad. A 3600 metros se encontró el animal terrestre que vive a mayor profundidad, el gusano del diablo. Y aquí se encuentra la profundidad media de todos los océanos del mundo, 3688 metros. A 3821 metros se encuentran los restos del Titanic, pero no es el barco descubierto a mayor profundidad, ya que a 6460 metros se descubrió en marzo de 2021 los restos del USS Johnson, un buque destructor de Estados Unidos hundido en una batalla en Filipinas contra los japoneses, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. A casi siete kilómetros ha llegado a estar un pulpo, en concreto del género Grimpoteutis, o comúnmente llamado Dumbo, debido a sus particulares aletas que se parecen a las orejas voladoras del entrañable elefante con el mismo nombre. A 8000 metros yace el cable de internet submarino más profundo, que conecta Japón con Estados Unidos. Y a 8848 metros se encontraría el Monte Everest si le diésemos la vuelta. A partir de 10 kilómetros, el único animal que puede vivir aquí es un anfípodo, Girondelea gigas, descubierto en las profundidades de la Fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano, con unos 11.000 metros aproximadamente. Estos crustáceos se alimentan de restos de madera y vegetales que van cayendo hacia el fondo marino. Aparte de este animal y de una bolsa de plástico que encontraron en 2019, 22 personas han descendido hasta la Fosa de las Marianas a fecha de mayo 2021. A Víctor Vescovo le debe haber gustado mucho este lugar de extrema soledad, pues ha llegado a descender hasta 12 veces en total. Y además, fue la primera persona en haber escalado al Monte Everest y en haber descendido a la Fosa de las Marianas. También posee el récord de ser la primera persona en descender a los puntos más profundos de los cinco océanos. Espera, un segundo. ¿Qué es eso de ahí? ¡Acerquémonos! ¿Hay algo más profundo? Sea lo que sea, eso está fuera de lugar. Ya casi lo veo. Vaya, pero si es mi segundo canal. ¡Qué despistado! ¡Gracias!